Vamos a darle señorita a aprender la nueva danza ¿Y cómo se baila muchacho? ¿Y cómo se baila? ¡Vá con esa cora! ¡Ele! Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Una chavaja me dijo, que existía de soledad Yo que conozco el remedio, yo presidio y talismán Pregunto cómo se baila, con mucha preocupación Y yo le di su besito, y la fiesta comenzó Y yo le di su besito, y la fiesta comenzó Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Prendete de mi cintura, siente el calor tropical Sube y leje la cabeza, me barrigo como el champán El secreto está en el pasito, si te vas a morar Vas a perder el sentido, y mañana te olvidar Vas a perder el sentido, y mañana te olvidar Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Ella que tanto sufría, con mi calor se curó El efecto fue tanto, que hasta oscura no llamó Ella que tanto sufría, con mi calor se curó El efecto fue tanto, que hasta oscura no llamó El efecto fue tanto que hasta altura no se amó Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no nos respiras Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no nos respiras Gracias Te amo, gracias Santa ¡Vamos Brasil, los dos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a hacerlo juntos! ¡Gracias! Stop, 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 stop. ¡Gracias! 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 El sitio más bravo en La Habana En el coca, coca-cabana Música y rora están siempre de moda en el GOA ¡Gracias! ¡Gracias! Un hombre rico usa diamantes, entra con guardias al lugar, cuando a Lola ve bailar y al terminar Rico le invita un par de tragos que en el bar, Tony no se aguanta más y sin pensarlo más Rico va a buscar, soy un disparo, la sangre corre, pero quien murió en el Copa, Copacabana El sitio más bravo en Havana, en el Copa, Copacabana Música y Lola están siempre de moda en el Copa Música y Lola están siempre de moda en el Copa Tu nombre es Lola, que era corista, hace mucho tiempo atrás, en el show de aquel lugar Ahora es un disco, y allá está Lola, con sus plumas y el collar y el vestido abierto atrás Y nada sin mirar, de viento sin cesar, ya no es más joven, perdió a su Tony, ya no vive más En el Copa, Copacabana El sitio más bravo en Havana, en el Copa, Copacabana Música y Lola están siempre de moda en el Copa Música y Lola están siempre de moda en el Copa Música y Lola están siempre de moda en el Copa Música y Lola están siempre de moda en el Copa Música y Lola están siempre de moda en el Copa Música y Lola están siempre de moda en el Copa Música y Lola están siempre de moda en el Copa Música y Lola están siempre de moda en el Copa Música y Lola están siempre de moda en el Copa Música y Lola están siempre de moda en el Copa Música y Lola están siempre de moda en el Copa Música y Lola están siempre de moda en el Copa Música y Lola están siempre de moda en el Copa ¡Arriba! ¡Arriba la cucaracha! ¡Arriba! 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 La, 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 la... La, 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 la... La, la, la... La, la, la... Cada vez que te veo Me acuerdo de esos tiempos Con la cerveza al litro Mirando la puesta del sol El escritor en una mesa Un local en la vereda Se juntaban los amigos A discutir la situación La, 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 la... Cada vez que te veo 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 Cada vez, cada vez, cada vez, cada vez ¡Maracaibo! ¡Maracaibo! ¡Balla, balla, acuda! ¡Zimba, balla, nuda! ¡Zazza! ¡Zimba, le machine pistón! ¡Zimba, le mitragliere! ¡Era una copertura! ¡Face la tráfico d'armi con Cuba! ¡Innamorata! ¡Zimba, di Miguel! ¡Ma Miguel no c'era! ¡Era un cordillero de la fina sera! ¡Maracaibo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Samba! ¡Samba! ¡De janeiro! ¡Samba! ¡De janeiro! ¡Ala! ¡This is Alkaline! ¡Ala! ¡This is Alkaline! ¡Ala! 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 ¡Ala ¡Gracias por ver! 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 Y si amor llega sin esta manera No tiene la culpa Y si amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor del pasado Dei, mele, 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 mele Bamboleo 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 Porque mi vida yo la aprendí y vivir así ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video